Tiene más de 500 metros y más de 5.000 figuras. Estos días en el Belén Monumental de Monzón y Cinca Medio se trabaja de estajo porque el día 30 es su inauguración. Vamos a colarnos en el montaje porque no nos lo queremos perder. Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo a todos, Beatriz. La verdad es que ya ves a esos pescadores que ya están listos para que les visiten en este Belén Monumental de Monzón. Como bien decías, este viernes se inaugura y ya queda poquito por hacer. Algunas figuras que colocar en su sitio y aquí tenemos a segundo atareado en ello. Bueno, a ver si vamos acabando porque ya son las de fuera, ya lo hacemos todo desde el suelo y esto se hace muy rápido y casi sin mancharse ni las manos. Ya está acabadito del todo. Si es que lo complicado no es lo del fondo, que es que hay mucha profundidad en este Belén. Es una de las cosas más bonitas. Hombre, sí. Lo bueno que tiene es que de punta a punta tienes veintitantos metros de Belén y de largo casi 40. O sea que son 530 metros cuadrados los que hay aquí encima de mesa y hay un montón de figuras ahí encima. Entonces por eso podemos decir tranquilamente que es el Belén más grande de Europa en su escala porque lógicamente un Belén humano con figuras humanas enseguida se ocupa más pero por ende también podemos decir del mundo porque fuera de Europa no debe haber muchos que yo diga. Hombre, es que fuera de Europa lo que no hay es tradición belenista, entonces sí. Si lo nombres que sea el Belén más grande de Europa es casi casi el más grande del mundo. Bueno, pues es un Belén como ven ustedes que cada año tiene detalles nuevos a los que se les puede echar un vistazo pero yo voy a hacer una cosa, voy a ser un poco pilla contigo. A ver. Si yo te enseño qué es esto, ¿tú podrías decirme, podrías adivinar qué es esto o no? Pues lo tengo muy difícil porque no tengo prácticamente ni idea, de verdad. Pues es que he sido un poco mala porque es que hay un cambio abismal entre este alambre con cuerda de esparto a su alrededor y las figuras del Belén napolitano que tenemos aquí. Fíjate en que se convierten una vez que se les ha rellenado el cuerpo completamente con cuerda como este que tenemos aquí a mitad montar, segundo, es una pasada de Belén muy bonito y muy diferente a los nuestros. Sí, el Belén napolitano realmente no era casi casi un Belén, era una demostración del poderillo de la casa que lo construía y las figuritas a fin de cuentas no eran figuritas de Belén, eran ni más ni menos al final que juguetitos para los niños. Contar que esto es absolutamente móvil, se puede abrir y se... Fíjense, ustedes, aquí tenemos unos sin vestir, que se puede ver, claro, luego se puede jugar muy fácil con esto. Sí, claro, mira, es articulado, ni las figuritas esas antiquísimas del Playmobil o la otra de la Barbie... Sí, pero un Playmobil haría solo así, hacia arriba. No, no, este hace toda la articulación completa, o sea, dices que quieres que se rasque el otro codo y se lo rasca, o sea, es lo que uno quiera, ¿no? Entonces, montas unos trajes muy barrocos, pero con todo incluido con las cosas que había malas en la casa, desde enfermedades que pudieran tener. Mira, ahí tenemos una señora concretamente que tiene un bofio, pero enorme. Era un problema de la época. Era un problema de la época, por las comidas, ¿no? Se podía desarrollar todo lo que tú quisieras en este Belén. Sí que hacías el misterio, la representación, pero también hacías un poquito de representación del valor de la casa y después eran juguetitos para los niños. Pues este es un rincón nuevo este año en el Belén de Monzón. Vamos a ver cómo Segundo sigue colocando ovejitas en pie, porque, como ellos bien han explicado, se dejan las figuras del final, las que están más afuera, son las últimas que tienen que montar, lógicamente, si no pasarían atropellándolas a todas. Hemos dicho más de 5.000 figuras. Sí, el Belén tiene casi 9.000 en inventario. Entonces, no se pueden poner todas, porque de acuerdo al montaje que haces, de más adentro a más afuera tienen que venir las pequeñitas mayor, mayor, mayor y la escala mayor fuera del todo. O sea, engañar el ojo humano, que es para ponerlo igual que tú ves cuando miras en la calle. Entonces, todo el montaje se hace de fuera, o sea, perdón, de dentro, del interior del Belén hacia afuera para ir barriendo y quitando tus huellas. Lo único que tienes que dejar son las figuras. Mucho mérito. Tienen estos hombres de la Asociación Belénista Isaac Lumbierres. La verdad es que así a golpe de vista podríamos decir que está terminado, pero también les vamos a enseñar una parte de un Belén más pequeñito, porque ellos trabajan este Belén y también otros. Más pequeñito, pero no menos especial. Porque fíjense ustedes que aquí tenemos a Paco, que es otro miembro de la Asociación Belénista Isaac Lumbierres, que nos hace la competencia en la televisión. Pues nada, aquí una idea que tuvimos el año pasado. ¿Se puede encender la tele o no? ¡Anda! Una idea que tuvimos el año pasado de todas las teles que se estropeaban, pues la vaciamos, le ponemos las paredes, le ponemos las artilugios, las figuras y mira, el nacimiento. Y os está para los aparates de Monzón. Podría quedar muy bonito, ¿no? Es que ya tenemos hecha tres. Irán a los establecimientos que cooperan y lo entregaremos ya el sábado. ¡Qué bonito! Pasear por las calles de Monzón en Navidad con detalles así. Vamos viendo más cosas en este Belén, una de las partes, porque claro, da tanta vuelta a toda esta estructura que no podemos mostrarles todo. Pero aquí tenemos otra escena nueva y también muy original. Sí, a ver, nosotros queremos que aquí sea un punto de unión de culturas, de gentes, de razas. Mira, tenemos aquí, con su kipá arriba, un hebreo, tenemos un árabe, tenemos un africano, tenemos un transandino y tenemos un asiático. Un asiático que está ahí con su instrumento también. Sí, todos unidos por la música. La música no entiende razas. Lo único que nos falta pues aquí es el europeo. ¿Y de europeo qué vamos a tener? A ver. Vamos a tener quién menos que un aragonés con su mática. Con sus castañuelas y los brazos en alto. Vea, este es uno de los detalles nuevos este año en el Belén de Monzón. Ya saben que a partir del viernes pueden venir para observar muchos otros. Como tú decías, hemos visto simplemente una pequeña parte, porque es muy grande, para verlo entero, pues que vayan, que vayan a ver lo que merece la pena. Gracias, Laura.